Primero, ante todo, tenéis que disculpar mi pronunciación del francés. Ya no debo ser el único que conozca la fórmula de la poción mágica. ¿Qué? Debo partir en busca de un joven sucesor al que se la confiaré. ¿Qué? Qué desastre, Obélix. Esta nueva película de animación no tiene mucho misterio porque es Asterix. Una nueva entrega de las aventuras de esta idea de galos está dirigida por Alexandre Astier y Louis Clichy, que son dos directores que ya habían trabajado juntos en otra película de Asterix del año 2014, que no he visto, por cierto. Esta vez, MSI Studios y Micron Animation se han unido para crear esta nueva aventura de la que tengo que decir que la animación está bastante bien. No tiene nada que envidiar a nadie. Como apunte, tengo que deciros que uno de los directores, Louis Clichy, viene de haber trabajado en Pixar, ni más ni menos, que en producciones como Wall-E o Apple. O sea que creo que sabe lo que hace. ¿Qué os puedo contar de Asterix? Yo creo que la mayoría sabéis de qué estamos hablando. Está la aldea de galos que se enfrenta a los romanos y siempre tiene esa poción mágica elaborada por Panoramix que les da una fuerza sobrehumana. Y también, pues todo el mundo conoce que Obélix es ese personaje que se cayó en la marmita de la poción de pequeño y está fuerte siempre. Si conocéis el sentido del humor de Asterix, aquí lo vais a encontrar y muy bien. Por cierto, he de decir que yo he visto la película en versión original subtitulada, es decir, en francés, y me ha gustado mucho. De hecho, el actor que dobla a Asterix es Christian Clavier, que seguro que le conocéis. De hecho, interpretó a Asterix también en la versión de acción real que hubo de Asterix, que seguramente también la habéis visto, en la que también aparecía Gerard Depardieu interpretando a Obélix. Y, en fin, creo que son películas muy divertidas que marcaron la infancia de toda una generación. Y en esta ocasión, aunque nos encontramos con una película más infantil, por el hecho de que está hecha con animación, no es imagen real, atrae un poco más a los niños, pero aún así, para los adultos, va a ser un disfrute. Porque el sentido del humor de Asterix es muy personal. Y si os gusta, lo vais a encontrar aquí y a mí me encanta. De hecho, creo que la historia está muy bien contada y aunque pueda parecer un poco enrevesada para los niños, creo que todo está bien colocadito. Es una peli de menos de 90 minutos, se te pasa volando, es súper divertida. La animación está muy trabajada, los diálogos son tremendos, los nombres de algunos de los personajes es que te mueres de risa. Yo me lo he pasado muy bien viéndola. Se estrena el día 11 de enero aquí en España, falta todavía bastante, pero de verdad que estoy deseando que salga para que la veáis porque me lo he pasado muy bien. Para mí Asterix, el secreto de la poción mágica, es un 6,5. Creo que es una película de animación bastante decente, muy divertida. Es verdad que no tampoco inventa la rueda, pero es puro Asterix y si te gusta, la vas a disfrutar muchísimo. No suelo ver mucha animación francesa, pero la verdad es que cuando se ponen a ello los franceses saben hacer muy buena animación y sobre todo eso, los diálogos son especialistas en hacer diálogos buenísimos para animación, os lo aseguro. Y son geniales. No sé cómo será el doblaje al castellano. Como siempre, os dejo mi recomendación, luego podéis hacer lo que vosotros queráis, pero yo la vería en versión original subtitulada. Pero vamos, que es una opción. No se le puede pedir más a una película de animación de Asterix. Eso es lo que yo creo. Cuando la veáis me encantará leer vuestros comentarios aquí abajo. Ya sabéis que os podéis suscribir a mi canal al que subo tres vídeos sobre cine cada semana. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.